Él está pagando seguro y tranquilo con Visa, porque sabe que Visa y su banco revisan su compra en tiempo real, validan el código único que genera el chip de su tarjeta, pasan su información por más de 500 capas de seguridad y la comparan con billones de transacciones para confirmar que no sea un fraude. Confirman la transacción y pueden enviar una alerta y se va tranquilo porque está protegido contra transacciones que él no autorizó. ¿Tú quieres utilizar tu tarjeta tranquilo? Nosotros lo hacemos seguro en segundos. Gracias.